Vamos a subir este paraíso, que maravilla el lugar, hemos descubierto algo tan hermoso Pues que les comento, esta cascada tiene la primera base que es la donde todo el mundo va Esta segunda base que es esta que están viendo, pero van a ver la tercera base que va subiendo más Va subiendo, sigue subiendo, hay que tener mucho cuidado pues Acá estamos muy a lo descalzo, que realmente esto no se debe hacer Pero pues, de tanta emoción y uno no sabe cuándo va a volver pues, estoy aprovechando para subir Estamos subiendo acá, hay harta piedra lisa, incómoda, pero muy chimba Oh, que locura esto lo que tiene Colombia, en muchas ocasiones no aprovechamos Ah, por allá está mi primo Oh, que hermoso Bueno, por ahí hay otro camino, yo voy a ir a ver acá, a ver que hay Espero que el chikung kuh ya no nos pare Va a seguir por acá Eso es para los amantes de la aventura Oh, que locura Si, acá hay otro paso, no, yo lo estoy viendo como un poquito complicado Es como de un acueducto Pero pues bueno, uno acostumbrado a la selva amazónica a caminar descalzo Pues esto yo lo veo que Que pica un poco más porque Hay mucho jorazca muy seca Y precisamente esta es pendiente que te clave una esquina Una esquina No, pero si subimos acá más Oh, que divino Y hay pozos más lindos aún Y ahí vamos descalzos Pero que divino Que divino, señores ¡Ve, subámonos! Eh, hombre, esto es para los amantes de De la aventura Oh, que chimba por no acampar acá Ahí ya veo que hubo como interés Bueno, vamos a bajarla Vamos a sorprender a estos muchachos A ver dónde andan Ah, pero que locura Primera vez que vengo acá, pero Un sitio muy recomendado a la gente de aventura No sé si me están escuchando, pero Ah, que delicia Las piedras están lisas, pero ahí vamos Hay que estar muy cuidadosos Siempre recomiendo unos zapatos de De buena gama para Poder Ah, que locura Esto es esa aventura Para todos mis parceros Tienen que verlo acá Esto es de locura De locos Esto es de locura Acá tan cerca Yo la aprovecho